Muy buenos días a todos, bienvenidos un nuevo día más al proyecto de FPMA Digital. Seguimos en el módulo de Microbiología Clínica, esta vez comenzamos una nueva unidad didáctica, la unidad didáctica 5, Técnica de Identificación Bacteriana, y empezamos también un nuevo resultado de aprendizaje, el 5, y en este caso vamos a realizar la práctica del urocultivo. Los objetivos didácticos que me he propuesto para esta práctica son conocer el fundamento de la técnica, aprender a realizar un urocultivo correctamente, y conocer y respetar cuáles son las medidas de seguridad. Bien, vamos a empezar con un poquito de teoría, y para ello, pues bien, el objetivo de un análisis microbiológico de orina, pues consiste en diagnosticar si existe o no infección del tracto urinario, es decir, si existe o no ITU. La especie que más infecciones del tracto urinario produce es la especie Escherichia coli, la cepa uropatógena, que se abrevia como ECUP. Esta cepa es responsable de entre el 70 y el 95% de las infecciones urinarias, aunque también hay otras bacterias que producen ITU, como puede ser Staphylococcus aprophyticus, Clebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis. Bien, también es importante entender que en el tracto urinario, en las vías urinarias, existe un microbioma urinario, también denominado urobioma, que es una población de bacterias que existe en la población sana. Y este microbioma urinario está formado por diferentes especies bacterianas, destacando sobre todo el género Lactobacillus, aunque también hay otras especies, como pueden ser especies del género Streptococcus, Colinebacterium, etc. Las muestras de orina que pueden llegar al laboratorio pueden ser muy diversas. Podemos tener orina de micción espontánea, orina obtenida por un sondaje vesical, por punción suprapúbica, por bolsas colectoras, estas son bolsas colectoras pediátricas, utilizadas en niños, o otras sondas más complejas, otras muestras más complejas, como pueden ser un sondaje permanente o una punción renal. El urocultivo es ese patrón de oro, ese estándar de oro, para diagnosticar infección del tracto urinario. Y para hacer este urocultivo, debemos utilizar alguno de estos medios de cultivo. Podemos utilizar un único medio, como puede ser el agar-clet o un medio cromogénico. El medio cromogénico puede ser URXL4, agar-cromo-uti, etc. Hay distintos, con distintas casas comerciales. O podemos utilizar combinaciones de medio, como puede ser clet y agar-sangre, maconqui y agar-sangre, o un agar cromogénico con agar-sangre. ¿De acuerdo? Es decir que podemos utilizar un único medio, si es agar-clet o un medio cromogénico, o combinaciones de distintos medios. Muy bien. La siembra debe realizarse de manera cuantitativa. Por lo tanto, tenemos que utilizar un asa calibrada. No nos vale utilizar un asa sin saber de qué calibre es. Y esas asas calibradas van a ser de 1 microlitro o de 10 microlitros. La técnica de siembra es un poco diferente a las técnicas de siembra que hemos visto hasta ahora. En este caso, lo que se hace es descargar sobre la placa de manera vertical el contenido del asa calibrada y, a continuación, realizar estrías de forma perpendicular a esta primera estría central de la placa hasta llegar al final. Bien. Aquí tenemos un cultivo que ha crecido y que vemos esa estría central que llega hasta la mitad de la placa y luego esas estrías perpendiculares que son más estrechas al principio y más anchas al final. Bien. La incubación de un urocultivo pues a 35-37 grados en aerobiosis y un tiempo de incubación entre 18 y 24 horas. Muy bien. Como he dicho, es un recuento, es una técnica cuantitativa, por lo tanto, vamos a hacer un recuento bacteriano. Para cualquier recuento bacteriano siempre vamos a utilizar esta fórmula matemática que nos dice que el número de unidades formadoras de colonia va a ser igual al número de colonias que contemos en la placa. ¿De acuerdo? Al número de colonias que contemos. Al factor de dilución. En este caso, la orina se siembra directamente. No hay dilución de la orina. Por lo tanto, el factor de dilución será siempre 1. A no ser que llegue al laboratorio una muestra de orina diluida. Que en ese caso, pues si llega la orina diluida a 1 medio, pues en el factor de dilución será 2. Si la orina viene diluida a 1 décimo, pues el factor de dilución será 10, etc. Y, muy importante, tendremos que poner los mililitros sembrados en la placa. Y como siempre vamos a sembrar o 1 microlitro o 10 microlitros, pues este volumen de siembra lo tendremos que pasar a mililitros. ¿Vale? Lo veremos luego cuando hagamos los cálculos con los resultados obtenidos. Bien. Y luego tenemos que interpretar el resultado del crecimiento bacteriano. Porque tenéis que entender una cosa. Hemos dicho que existe un urobioma. Entonces, a lo mejor, si hay crecimiento, es porque ha habido un crecimiento de la flora bacteriana y no verdaderamente de patógenos. Por lo tanto, el diagnóstico siempre va a estar referido a una bacteriuria significativa. Es decir, han crecido tantos patógenos que con alta probabilidad hay infección y no simplemente flora normal o flora simbiótica. Bien. Por lo tanto, aquí he puesto unos valores de referencia que son los valores de referencia que ofrece la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en sus procedimientos normalizados de trabajo para el urocultivo y en ellos podemos ver que podemos informar de bacteriuria significativa, presencia de bacterias en orina, cuando en mujeres es por encima de 100 unidades formadoras de colonias mililitro y en varones cuando hay más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Vale? Y cuando encontramos recuentos inferiores a estos de aquí, por debajo de 100 en mujeres y por debajo de 1000 en varones, cuando encontramos estos resultados inferiores a estos datos informamos como bacteriuria no significativa. ¿Vale? Que exista bacteriuria significativa no quiere decir que haya infección, que haya infección lo va a decidir siempre el médico porque en la infección entran también datos clínicos. Es decir, si el paciente está inmunodeprimido, si la paciente es una mujer embarazada, si hay presencia de piuria en la orina, todos esos datos clínicos que no se analizan en el laboratorio de microbiología, lo sabe el médico y será finalmente el médico el que decida si hay ITU o no hay infección. ¿Vale? Nosotros como técnicos vamos a dar el dato cuantitativo de que existe bacteriuria significativa o no significativa. ¿Vale? Informando con el recuento de bacterias. Bien, pues nada más. Vamos a realizar el eurocultivo, vamos a realizar la práctica, después veremos los cálculos y por último las normas de seguridad. Comenzaremos esta práctica recolectando en dos tubos primarios para orina dos muestras diferentes de orina obtenidas por micción espontánea. Para ello rotulamos ambos tubos indicando muestra 1 y la fecha en el primer tubo así como muestra 2 y la fecha en el segundo tubo. Una vez rotulados ambos tubos podremos desprecintar la primera duquesita y pinchar el primer tubo presionando con fuerza para succionar la orina. De la misma manera desprecintamos la segunda orina y volvemos a pinchar el segundo tubo de la muestra número 2. Una vez recolectadas ambas muestras podremos desechar los frascos de orina con las muestras sobrantes. Comenzaremos con la siembra de orina en condiciones de esterilidad utilizando placas de agar clet y diferentes asas de siembra calibradas y estériles que debemos dejar abiertas por la parte de atrás para poder cogerlas sin contaminar la zona que estará en contacto con el medio de cultivo. Una vez preparado el material homogenizamos el tubo que vamos a sembrar invirtiéndolo varias veces y lo dejamos sin cerrar del todo para poder abrirlo con facilidad. Tomamos un asa azul de 10 microlitros y la introducimos en el tubo de orina. A continuación abrimos la placa y sembramos descargando la orina en una estría central para después hacer estrías en zigzag hasta el final de la placa y estrías perpendiculares a esta. Una vez sembrada cerramos la placa desechamos el asa de siembra y rotulamos indicando la fecha de siembra el volumen de siembra el tipo de muestra en este caso orina el número de muestra en este caso muestra número 1 y el nombre del técnico que ha realizado la siembra. A continuación para sembrar la muestra número 2 primero homogenizamos el tubo invirtiéndolo y dejándolo ligeramente abierto en este caso utilizaremos un asa de siembra blanca estéril de un microlitro tomamos la muestra de orina cogemos el medio y descargamos con una estría central volviendo a hacer estrías en zigzag en ambas direcciones cerramos la placa desechamos el asa de siembra y volvemos a rotular la placa con toda la información necesaria en el reverso para la siguiente para la siguiente siembra utilizaremos un asa azul de 10 microlitros tomamos la orina tomamos la placa y en esta ocasión la primera estría central solo llegará hasta la mitad de la placa para hacer a continuación estrías en zigzag desde el principio hasta el final de la placa desechamos el asa de siembra y volvemos a rotular como siempre a continuación realizamos la misma técnica pero con un asa de un microlitro tomamos la muestra en este caso la muestra número 2 tomamos la placa y descargamos de nuevo otra vez hasta la mitad de la placa y volvemos a hacer estrías desde el principio hasta el final finalmente desechamos el asa de siembra y volvemos a rotular y finalmente podemos apagar el mechero Bunsen y desechar las muestras ya sembradas tras la incubación podemos observar crecimiento de colonias amarillas de tamaño pequeño sin llegar a ser puntiformes y con borde definido el agar que le posee como indicador de ph azul de bromotimol que ha virado amarillo por fermentación de la lactosa la cual ha acidificado el medio puede tratarse con gran probabilidad de la especie Escherichia coli una vez una vez hemos descrito el crecimiento bacteriano a nivel macroscópico podemos realizar el recuento para ello vamos a utilizar un contador de colonias provisto de una lupa que nos ayudará a localizar las colonias en la placa siempre que pulsemos con el rotulador la localización de una colonia el equipo la contabilizará Es importante no contar dos veces la misma colonia ni contar colonias que hayan podido crecer por contaminación de la placa así como tampoco contar como colonias las pequeñas grietas que pueda tener el agar una vez hayamos terminado anotamos el recuento en la placa de Petri y finalmente apagamos el equipo aquí podemos ver algunos recuentos interesantes de diferentes tipos de siembras una vez hemos finalizado con los recuentos podremos realizar los cálculos para conocer las unidades formadoras de colonia por mililitro presentes en cada placa Muy bien ya tenemos los cálculos después de haber hecho las dos siembras tenemos aquí la muestra 1 sembramos 10 microlitros ya hemos obtenido 283 colonias y en otra placa sembramos un microlitro y 39 colonias es interesante recordar que el intervalo de referencia para bacteriuria significativa en varones pues era de mayor un resultado mayor o igual a mil unidades formadoras de colonia por mililitro y en el caso de las mujeres era cuando cuando el recuento era superior a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro bien la fórmula para llegar a encontrar las unidades formadoras de colonia por mililitro siempre es el número de colonias por el factor de dilución que en este caso siempre va a ser 1 porque la orina no está diluida partido por los los perdón los mililitros de orina ¿vale? los mililitros de orina sembrados ¿vale? lo que yo he sembrado bien en este caso yo he sembrado 10 microlitros y un microlitro 10 microlitros es igual a 0,01 mililitro esto es importante y un microlitro es igual a 0,001 mililitro de tal manera que para la muestra número 1 yo voy a tener que las unidades formadoras de colonia por mililitro es igual a el número de colonias 283 por 1 que es el factor de dilución por los mililitros que en este caso son 0,01 esto da igual a 2,8 2,8 aproximadamente 2,83 por 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia mililitro ¿vale? entonces ya podemos decidir si en la muestra número 1 hay bacteriuria significativa o no esta muestra se trataba de la muestra de un varón ¿de acuerdo? y por lo tanto vemos que es superior a mil unidades formadoras de colonia por mililitro por lo tanto en esta muestra informaríamos como un cultivo positivo con bacteriuria significativa ¿vale? en la muestra número 2 pues de la misma manera las unidades formadoras de colonia por mililitro es igual a en este caso 39 colonias por 1 porque la muestra no está diluida en este caso como hemos sembrado un microlitro dividido entre 0,001 mililitro ¿vale? y esto es igual a 3,9 por 10 elevado a 3 UFC mililitro ¿vale? pues en este caso también podemos comparar y vemos que efectivamente esta muestra también era de un varón y que supera con creces las mil unidades formadoras de colonia por mililitro por lo tanto también habría bacteriuria significativa y nada más esto es lo que tenemos que tener en cuenta el número de colonias y los mililitros sembrados y con esos datos y conociendo estos intervalos de referencia podemos saber si el cultivo es positivo o el cultivo es negativo esta fórmula no debemos olvidarla importante y nada más hay otros intervalos de referencia en otros libros en otra bibliografía pues bueno dependiendo del laboratorio donde trabajéis y del protocolo que esté implantado del procedimiento que esté implantado en vuestro laboratorio en vuestro servicio en microbiología clínica pues tendréis unos intervalos para la bacteriuria significativa y otros para la bacteriuria no significativa importante que os ciñáis ese procedimiento y que sepáis interpretar los resultados pues nada más vamos a ver esas normas de seguridad para hacer toda la práctica de manera correcta muy bien pues una vez que ya sabemos realizar un urocultivo de manera completa e informando con los resultados etcétera etcétera pues vamos a ver las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta a la hora de manejar estas muestras pues bien es muy importante el lavado exhaustivo del área genital y perineal ¿de acuerdo? es un punto crítico antes de tomar la muestra es importante informar al paciente que debe de realizar una higiene de sus genitales antes de tomar la muestra ¿vale? y sobre todo es un punto muy delicado que exista contacto con los genitales externos ¿vale? entonces es importante informar e instruir a las pacientes de que a la hora de tomar la muestra deben de separar los labios mayores de la vulva durante la micción en el caso de los varones también puede haber contaminación y deben de retraer la piel del prepucio a la hora de obtener la muestra urinaria otra manera de evitar la contaminación de la orina es desechando la primera micción la primera parte de la micción el primer chorro y recoger la micción media en el frasquito de orina o en el contenedor esa micción media esa orina de segundo chorro es la que nos debemos de quedar porque así la primera orina lo que produce es un efecto lavado de las vías urinarias y la segunda orina ya se han retirado esas bacterias de la flora que pueden contaminar la muestra y la micción media pues va a estar mucho más limpia y con menos contaminación es importante que la muestra de orina pertenezca a la primera orina de la mañana ya que es donde más concentración de bacterias vamos a encontrar ¿vale? por tanto siempre va a ser el momento óptimo para las muestras si además del cultivo se realiza un examen del sedimento urinario pues al menos debemos obtener un volumen de 10 mililitros ya que el procedimiento de centrifugación requiere ese volumen por último vamos a hablar un poquito de la conservación de las muestras las muestras pues deben de procesarse lo más rápido posible y ese tiempo incluye hacerlo antes de las dos horas después de haber realizado la toma de muestras para evitar ese crecimiento de el 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 urobioma que hay en las muestras bien si no se va a procesar en ese día en menos de dos horas pues se debe refrigerar a cuánto pues entre 2 y 8 grados para procesarlo en las 24 horas tras la toma de muestras nunca se ve dilatar más de 24 horas el análisis de orina porque ya se considera que hay un desbalance de la flora de los microorganismos que hay y se podría falsear los resultados muy bien pues nada más hasta aquí hasta aquí la práctica de hoy esta es la bibliografía que he utilizado para realizar la presentación donde os he puesto este estos procedimientos de la sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica de infecciones del tracto urinario con el resto de bibliografía que suelo utilizar en este caso las fuentes las tablas las imágenes y figuras son de elaboración propia por lo tanto no he citado nada y nada más espero que el vídeo haya resultado de interés y os haya resultado interesante cómo realizar un cultivo y espero que disfrutéis de la práctica un saludo a todos adiós un saludo a todos